Una noche en Cartagena Junto a ti, con la brisa de la playa y tu reír Recordando aquellos años en que tanto nos amamos y morimos por vivir Una noche en Cartagena junto al mar Sus románticos balcones admirar, admirar La alegría de la gente, una heroica valiente que su honor supo cuidar Enamorado, lojamente enamorado De sus calles, de su gente, de su pueblo y su pasado Del sonar de los tambores, de sus bailes y pecados De su enigma colonial Y es que la amo, con locura yo la amo Ven te muestro los colores, que en el cielo están pintados Detengamos en la torre del reloj el tiempo amado Y con la luna contemplar Una noche en Cartagena Enamorado, lojamente enamorado De sus calles, de su gente, de su pueblo y su pasado Del sonar de los tambores, de sus bailes y pecados De su enigma colonial Y es que la amo, con locura yo la amo Ven te muestro los colores, que en el cielo están pintados Detengamos en la torre del reloj el tiempo amado Y con la luna contemplar Una noche Una noche en Cartagena Una noche en Cartagena ¡Gracias!